Música Y hemos aprendido juntos a superar posiblemente algunos problemas que tenemos en lo personal y también a nivel del trabajo, ¿verdad? Se ha platicado sobre muchos temas, ¿verdad? Sobre leyes, valores, que todos los sabemos, ¿verdad? Pero lo que cuesta es ponerlos en práctica. Pero yo pienso que si constantemente estamos trabajando en eso, se están recordando, pues vamos a mejorar todo de alguna forma, ¿verdad? La experiencia ha sido que al conocerlo, pues quizá uno dirá, bueno, esto posiblemente me va a ayudar, ¿verdad? A superarme en lo personal y también a nivel de grupo, ¿verdad? Un compañero nos decía, ¿verdad? Que ahora él, la relación con su esposa ahora era mejor, ¿verdad? Después de que ha leído y ha puesto en práctica estos valores, ¿verdad? La humildad, la realidad es que humildad es sentirse necesitado, ¿verdad? Y tal vez el ejemplo más grande que podemos tener, ahí sí que en toda la historia es el de Jesús, ¿verdad? Jesucristo. Yo pienso que si juntos leemos, juntos nos ponemos de acuerdo, juntos avanzamos en el desarrollo de los temas, yo pienso que vamos a ser mejores cada día, ¿verdad?